¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Disculpa al canal! Yo no lo escucho... ¡Suscríbete al canal! Me volví a caer. Desbloqueé un logro fiestero. 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 No voy a llegar Ay, no llegué No, no llegué Allí a la izquierda no hay una pared ¿Qué puedes poner por atrás? ¿Esa? ¿Esta? A la izquierda No, a la izquierda Al final del puente ¿Aquí? No ¿No? Ok Aquí dice que para arriba Y André Puba mandó 50 bits Dice Hola, es Ygris Acá el saludo y la ofrenda dominical Antes del final O el fin Por cierto ¿A qué no adivinan qué plataforma de streaming está fallando Justo a esta hora? Pues HBO Go, supongo Ahí Otto Hime Mue mandó 100 bits No manda mensaje Pero le agradecemos mucho a los 100 bits Gracias Otto ¿A qué no? Uy, esto te lleva Uy, esto te lleva Uy, esto te lleva Bloody Nash, acaba de suscribirme a Prime Ya por cuatro mesazotes, muchas gracias Bloody Nash Yo no hice que si estoy decepcionado ¿Es una de las que está decepcionada la última temporada de Game of Thrones? No, no particularmente Como les dije, no siento que sea una temporada perfecta Pero ninguna lo ha sido Así que, eh No me sobre estreso Me la he pasado bien viéndola Está divertida, ¿no? Pues sí, buenas madres O sea, sí está un poquito rush Pero está rush desde la temporada pasada Así que Ya se veía venir Sí, ya se veía venir que iba a ocurrir lo mismo con esto Eh, vivos más Acaba de mandar 5 bits Dice Qué buenos recuerdos de Portal Pues así es Ya estamos por terminar Si no la sigo cajeteando Así es Aquí no hay mucho debate sobre Si Game of Thrones es una catástrofe O lo que sea La verdad no La gente se rasga las vestiduras Pero Y luego la petición que están queriendo hacer No me sorprendería que hubiera algún tipo de cambio Quizás en el Blu-ray Así que hubiera como episodios extendidos quizás Pero Me apachurro Lo veo bastante innecesario Aunque sí se nota que sí le faltaron como un par de episodios de esta temporada Para afianzar muchas de las cosillas Pero yo siento que es más ese el problema Está como muy apresurada Good snake Se acaba de suscribir a Prime Ya por 3 meses Al hilo Pero en realidad lleva 20 Ya en total Muchísimas gracias por la resuscripción Uy, me va a aplastar de nuevo Ay, me agarro la otra Saludos ¿Han pensado en alguna serie de Last of Us? Sí, yo he pensado a ver si hacíamos una o algo Ahora que acabemos con persona Pero tiene que ser hasta que acabemos con persona Porque Ahí está Tengo que quitarme eso de encima Lo bueno es que ayer ya avanzamos muchísimo Ayer ya terminamos el penúltimo calabozo Entonces Vamos por buen camino Todavía faltan como unos 4 o 5 streams Pero Sí, no es que más Pero bueno Ya estamos en la recta final No creo que haya llegado a ningún lugar ¿Qué onda da, Clau? Creo que más bien era para allá Pero no puedes llegar por ahí ¿Eh? ¿No puedes llegar por ahí? Ya tenías un portal hecho No, porque creo que necesito poner uno allá Y de aquí no puedo Dark Void El problema con Silent Hill Es que es un juego de Konami Konami se pone muy punk Con los Con el copyright Entonces Por eso no hacemos juegos de Konami en general Ya hicimos una serie de Silent Hill Hicimos Silent Hill 4 Y tuvimos que editar muchísimo los videos Para poder subirlos a YouTube Entonces Era ya Sí, ahorita no estamos subiendo cosas de Konami por lo mismo Hasta que cambia su actitud Como lo que pasó con Nintendo O sea Si algún día cambia su actitud con respecto al copyright Haríamos como con Nintendo Y haríamos bastantes cosas Es lo que me estaban preguntando también la otra vez Si no quería hacer una serie de Metal Gear el primero Y pues decía que sí Pero el problema es que Konami se pone muy punk Ah sí, Neutra La serie de Persona es la serie más longeva del canal Tiene más episodios que cualquier otra Baj Los problemas con Konami son más que nada por cinemas Juegos viejos como Contra y Castlevania de los Antiguos Si han Podido pasar porque es puro gameplay La serie de Rafa de Lords of Shadow Fue otro intento que hicimos por cosas de Konami Que hizo Rafa Pero también dio problemas O sea Konami es bastante Lactoso Así es Andy Ya 100 horas de Persona 5 Llevamos menos Porque mi contador al terminar el juego Era de 104 horas Y ahorita tenemos 190 y tantas Entonces cuando lleguemos a 204 En el contador del save file que tenemos en la serie Ya habremos cumplido las 100 horas La serie de Persona 5 La serie de Persona 5 Me va a aplastar algo Me aplastó Faley pues la forma que tienes de conseguirlo es lo que tú me estás diciendo Puedes conseguirlo usado en algún bazar o algo así No estoy seguro si hay versiones digitales de las colecciones Es posible que sí Si no Amazon siempre es una buena opción Aunque ahorita estoy viendo que está bastante caro Si no la veo No la veo Tienes que checar en la PC Y si la puedes conseguir digital si quieres Pues Faley es que ese es el problema O sea no me estás diciendo Que no lo encuentras Me está diciendo que lo estás encontrando un poquito caro Y pues sí O sea el problema es que luego los juegos se encarecen un poquitín Entonces ya A veces ese es el problema de las cosas como Konami Que no relanza sus juegos y cosas así Puede ser un poco molesto lo entiendo Pero se ve que lo que ella es original Así que Pues de un modo De momento es la única forma Así es que ya estamos listos para el final de Game of Thrones Vamos a ver cuando terminamos el stream Sigue la A Gris le gusta el anime De hecho luego vemos anime juntos ¿Cuál? Anime Ah anime Anime general ¿Cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a llegar verdad? A la izquierda ¿No puedes hacerlo pegado? Ahí A la derecha Justo al lado del tubo a la derecha Ahí ¿Acá? No, ¿verdad? Como que no está chido el ángulo ¿no? No Yo creo que es derecho Eso está bien A la una ¡Ay! Pero cuando esté Bien sincronizado tal vez ¿A qué juego te refieres Jetsu? ¿A Portal? ¿O a qué juego? Usnake dice que en la store de Microsoft Está a 500 Obviamente digital Hay que ver en la PC ¿A ver en la PC no? Pues no recuerdo haber pasado los juegos al 100% Pero sí los acuerdo los dos Tanto cooperativo en el 2 como el Portal 1 No jugué las versiones así como máster de las salas y cosas así pero Yo las estuve jugando un poco Y están coquetas también Te la ponen un poco más difícil Te quitan como paredes y en lugar de paredes te ponen más de esa cosa babosa Sí, en la PlayStation 3 no está ¿Cómo es un juego de Play 3 si esos no eran a huevo todos digitales? Sí, en Steam no está No, no está en Steam No, no está en Steam Qué raro, no me acuerdo Creo que a veces salió para Steam, ¿no? ¿Esta? No, el Silent Hill Ah Portal obviamente salió para Steam Es de falta Es que no estoy viendo de qué hablan ¿A dónde voy? Arriba Eh, Anteux hace un par de minutos se resuscribió vía Prime ya por ocho meses Otras muchas gracias, dice ¿qué onda Gris? Ya sé, todo bien, todo bien Aquí jugando un poquito de Portal ¿No estás? No estás ni una persona No te sabes, ¿verdad? A gente buena la gente no está en este lugar ¿No entendés? Ah Lo que estamos haciendo Primero queremos acabar Portal 2 Y luego vemos que onda Si jugamos cooperativo ya le cambiamos Porque también no queremos pasar muchísimo tiempo Con el mismo juego Entonces La idea es también no nada más Jugar puro Portal No, esto es Portal 1 CEO15 se acaba de suscribir Vía Prime por 16 meses Ya hay 6 meses, cuando regresará el LordaFest No sabemos Igual y hasta Gear 5 Tiene rato, ¿no? Si, el problema que tenemos Con el último Gear es que no todos teníamos Xbox One Y en su momento no teníamos todos PCs así como Puerca para poder correr el El juego Entonces También por eso no jugamos tantísimo Pero ahora ya tenemos más PCs Que pueden correr el juego Entonces igual y Gear 5 Si Si tiene buena horda Lo jugamos Ay, me equivocamos Ay, me equivocamos Ay, ¿sí salió? Ajá, llegates Llegué Creo que ya llegué Eh, Jonah, vamos a ver si Chris nos puede acompañar en los streams de L3 De hecho ya le preguntamos Y está en posiblemente ¿O no? Sí Sí se puede Nada más hay que mover unas palancas Ay, no, todavía falta Hola Ay, mamá Tienes que hacer que se... Puedes hacer que se mate Que se mate No, no necesito Adiós, Openco Ahí hay otro video Ah, vivo, Matt También por eso compramos la nueva laptop Para mejorar la calidad de grabación también de Rafa Es que la otra computadora ya es muy vieja Y ya se... Las cosas se van arruinando Y una de las cosas que luego se arruina muy rápido de las laptops es la tarjeta de audio Es lo que hemos notado a lo largo de los años Quizás es por nosotros porque las usamos mucho por grabaciones y cosas así Pero como que no aguantan barra Esta todavía tiene buena tarjeta de audio De hecho, cuando streameamos De Division 2 Yo estuve... Esta laptop fue la que estuve streameando Y mi micrófono estaba puesto en esta laptop Y se escuchaba bastante bien Ya lo siento Pues llevas 40 minutos Ya Ya vamos a llegar Entonces, si quieres que pasemos este... Portal 2 Sí, yo creo que sí Esto es sencillo 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 Esto es solo Esto es sencillo ¿Qué es eso? después yo no lo que gris se le antoje estoy dispuesta a tomar sugerencias te están subiendo los mismos de siempre quieren verte jugar fallout el juego este de gris porque se les hace gracioso que gris juegue gris y están pidiendo de hecho el joshy de willy world porque el nuevo no tenemos la copia la tiene que ir a digital entonces ya vamos y adiós ya estuvo y ahora hay que salir de aquí aquí falta una falta una falta una falta una falta una no ahí estás hasta arriba adiós y ahora y ahora por poco Llegué Es demasiado para ustedes El piso Y la vida Y a ver pues Cómo voy a salir de ti Puta, cómo agarras momentum Si no hay ni dónde No hay atrás Hay pues atrás, ¿verdad? Tengo que salir Para allá Tengo que regresar Pues nada más Donde hay altura Ahí No funcionó el plan No funcionó el plan Un poquito más enfrente ¿Eh? El azul Mover el azul Ahí está el azul, ¿no? No sé Sí, aquí está el azul Tengo que hacer salir O sea, es que ahorita salís Para allá O sea, ¿cómo? Hacia adelante Pero por la zona azul Ajá, por la azul O sea, yo pues decía Centrar más el azul Porque está como muy pegado Ahorita que saliste no Como que es ¿Por aquí? Ajá O sea, el otro Perdóname, perdóname No Hazlo bien Ya Ahí, ¿no? Y ahora vamos a salir por acá El problema de aquí Es que está Ay, mamá Chafísima Y nada más brinca, ¿no? Echa carrera y brinca Para que brinques el Esta es la carrera que voy a echar Esta es mi carrera Así está Por eso Corriendo Perdón Ya, ya, ya Ahí vamos De todas formas Con glados no te puedes tardar Y a la una Y a la dos Y a la dos Necesitas subir más la mira ¿Qué? Necesitas subir un poco más la mira Una Ahí está Pues Esto es más al borde, ¿no? Algo no funcionó Hace el azul más hacia abajo ¿Este es abajo? Sí O sea, menos pegado a la pared Un poquitito A ver si hay ¿Qué onda, Alexu? Solamente es un hoyo Pues yo no sé ¿Qué está fallando? Hace para adelante Ahí estás No Yo te voy arriba Yo te voy arriba Por muy poquito Adiós Mundo cruel No sé si llegamos De Mario Rabbit Yo no Ya Ahora sí Ya Pero no para acá Vete 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 Díacia que te debías mover Y si Tenías que moverte Hola ¡Hola! Ahora sí Esto no puede salgar A menos que te mueras A menos que me muera mucho El Yatsu va a hacer Cuando se pueda No va a ser todos los domingos Ya les hemos dicho que va a ser cuando se pueda Yo no soy amargada Adiós Carbonizar Ok, vamos a jugar Así es el Chomaro La que está jugando es gris Yo no estoy aquí me mirando No 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 Ok, quizás vamos a tener que hacerlo dos veces. Ahí está. No, Dante, estos juegos están en PC, están en Xbox 360, no sé si ya sean retrocombatibles con el One, PlayStation 3 también. Adiós. No estoy seguro si la Orange Box es retrocompatible con el Xbox One, pero estaría vergas. Killing Joke se acaba de resuscribir ya por seis meses sote, dice, medio año apoyando al Gordeo. ¿Podrían dedicarme una frase de Betty o era Susana? No me acuerdo bien el nombre de la inteligencia artificial. Puta, no me acuerdo que ese personaje tuviera frases. No me acuerdo de ninguna frase. Si ustedes se acuerdan, banda, díganme una porque la verdad no me acuerdo que tuviera alguna frase característica. Es que te mueves, ¿por qué te mueves antes de que lo apunte bien? Es que de todas formas no le está apuntando. Es un problema entonces del portal que está arriba, ¿no? Tiene que estar en el centro, ¿no? Que también es como que de la dirección de la torreta. Ahí está, ahí está la locura. ¡Ahí! 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 ¡Esta tienda! ¡Fallaste en anotar! ¿Qué fue? Entonces es Killing Joking nada más que le mandes un saludo de estilo Susana Es que Susana también es como voz compuesta, ¿no? Sí, o sea, Susana es una voz compuesta No es como el Daves ¡Qué güey! Se te olvidó moverte Se me olvidó moverte, moverme Ah Yo no creo que podamos hacer un Domingo de Age con los cuatro Ahorita no estamos Moviéndole mucho A los domingos Porque Porque pues es el día libre Que nos hemos ganado gracias a su apoyo Aunque no Igual si hay un stream de Age Después No necesariamente un domingo, pero con nosotros tres Algún día No lo descartes Pero si los domingos No te lo vamos a hacer nada más con Gris Vamos a ver qué juegos podemos jugar Tienes un domingo No lo descartes Tienes un domingo No lo descartes Lecón No lo descartes 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 Oεις no lo descartes Veo Casi Nagoro se acaba de suscribir Vía Prime, muchísimas gracias Nagoro Le echamos los tiburosos Banda Un agradecimiento a Nagoro Por su suscripción Pues no sé Andy ¿Tienes alguna voz preferida para las reseñas? ¿Alguna que te guste que hagas tú o que haga alguno de nosotros? ¿Yo? A mí me gusta, me cae bien el Daves Está bien El Daves es divertido, sí Me gusta ser el taquero, el taquero es divertido Ah, el taquero es muy divertido, el taquero es filósofo, ¿no? Y a la una, y a los dos, y a las... ¡Uf! ¡Ah! Ahí está Este está loco, ¿cuánto falta? A ver si ya lo montamos Este está enojado Pues quémalo Adiós No soy lista No eres un científico No eres una doctora Ni siquiera tienes contrato Che murió Listo Y no la cagué tanto Tanto Porque si la cagaste me ría Mira, pues era una hora, vamos a echarnos una hora de Portal 2 yo creo Ahorita vamos a ver los créditos que son como bastante icónicos Ah, de hecho cambiaron el final Cambiaron el final, sí Para que ahora ya fuera canon Portal 2 Así un party Tanto es la palabra clave Dicen que ya va a empezar Juego de Tronos Sí, pues los que puedan verlo porque HBO va a colapsar Bien cabrón Si lo pueden ver a la medianoche ¿Adivinen qué? Si había cake Hasta el fondo Ay, mi vida Si había pastel Y era todo para mí Lástima También traducen la canción Sí Mi alboroso Si se puede hacer, se debe hacer Este es de los primeros memes masivos de... Este es de los primeros memes masivos de... De gaming No lo traduces exacta, ¿no? Mejoro por lo que tú más amas Entonces, la adaptan O sea... También va cambiando las tacos ¿No? Ajá No sé, no he comprado en Amazon Capón ¿Qué cantas? ¿Qué cantas? Ya me hicieron bailar, no me van a hacer cantar Venga, tú vete Creo que yo me quedo aquí ¿Puede qué? ¿Junto? ¿Junto? Jajá Estaba de coña Por lo que veo ahí fuera, morirás como un pez Yo voy a investigar Cuando agonices yo seguiré viva Bueno, sigue viva Pues ahí estuvo Ahí estuvo Bien, pues ya acabamos Portal, banda Vamos a parar tantito el stream Para cambiar la información del canal Y ahorita vamos a darle una horita a Portal 2 Para empezarlo Entonces, vergas Hubo... A ver, Nefok mandó 200 bits Dice, es una refrescante Es refrescante tener un poco de estrógenos Para variar en el stream Pues sí Es Nefok por los 200 bits Ay, güey Ru10 O Ru1257 Mandó 100 bits Dice, bits para Gris Por haber terminado Portal Entonces, banda No se despeguen Por favor, no se vayan Vamos a frenar el stream tantito Pero ahorita regresamos ya con Portal 2 Así que... No se vayan Volvemos, banda Muchas gracias por habernos visto Nos veremos ahorita en unos minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!